ahí estamos vale venga perfecto y ahora esto lo coloco aquí joder qué complicado coño qué asco de verdad es que qué puto asco de vida tío de verdad pero porque es tan complicado tío y yo si tengo lo tengo todo sacado hermano a no esto no vale 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 esto no esto no esto no vale sácalo esa es hostia pero se ha vuelto a salir pero por qué se sale tanto tío vale ya está no a ver si yo esto lo pongo aquí vamos a ver es que ya estoy sudando aquí vale hostia vale y ahora esto lo pongo aquí ok a me gusta me gusta me gusta me gusta